Linda flor de calmiño Ya con día yo vendré a regarte, aunque me espine te tengo que cuidar No me importa lo que diga la gente, yo te quiero y te lo voy a demostrar Porque yo siento que estoy enamorado, desde el día que yo te conocí En tu nombre nomás estoy pensando, y te traigo dentro del corazón Con ninguna otra flor yo te comparo, y sin ti yo nunca podré vivir Noche a noche te sueño aquí a mi lado, y cada día te quiero más y más Y te llevo con un amor sincero, y ella me dice a mi me pasa igual Porque yo sé que solo a ti te quiero, y estoy seguro que no te voy a fallar Me despido y te miro mañana, tú bien sabes que no te he de olvidar Esa flor yo tengo que cortarla, esa boquita la tengo que besar Porque la quiero y no puedo olvidarla, porque en el mundo para mi no hay otra igual